Hola amigos, bienvenido a este nuevo transmisor FM con Bluetooth y doble puerto USB Como pueden ver es ligeramente más grande que los transmisores de este tipo De todas formas el diseño es muy atractivo, combina esta parte negra con esta zona de aquí azul metalizada El botón es muy grande, de muy fácil acceso y bienvenido a las conexiones Aquí lleva dos puertos USB, sirve tanto para leer pendrive como para cargar nuestro teléfono móvil Y aquí lleva una ranura para meter tarjeta microSD El funcionamiento es muy sencillo, lo caracamos a la toma de mechero del coche Y tenemos que poner una emisora que en nuestra localidad esté vacía En mi caso he puesto la 95.2 y en la radio del coche tenemos que poner la misma, la 95.2 Tengo metida una tarjeta microSD, por lo tanto, le damos Y automáticamente se reproduce con la radio de nuestro coche Como ven es un transmisor muy fácil de utilizar y muy atractivo Abajo les dejo el enlace de Amazon para que puedan comprarlo Un saludo